Me caen dos, me caen dos, me caen dos, me caen dos, dos Tommy, dos Artic Voy Me voy a base, estoy a uno de vida, me voy a base Y están enfrente en... en... 3.50 Ábrete, ábrete, ábrete Arriba la roca Vale Esconda así, le paiteo, le paiteo, le paiteo Lo quiero, lo quiero Mocha hit, muerto Buena, buena, buenísima bro Está wounded, está wounded Lo va a levantar el amigo Estoy pusheando Izquierda Mocha Doble hit, Mocha y doble hit, eh Tiene que estar low Muertos los dos Buena, brother Buenísima Venían craftando armas Falta el arma de uno, eh Arriba, arriba, arriba Aguete como murió uno arriba ¿Aquí? ¿La encuentra? Tommy con olor, hermanito Buenísima, hermano Qué triste es, bro No paran de venir a campear y pillar Eh, ese no ha robado el horno No Otro, 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 otro No ha robado el horno 100%, eh Con flecha ígnea Creo que se han metido dentro No, está ahí Les va a piquear, les va a piquear Sí, creo que ahora entró, entró, entró Está a la derecha, está por fuera, está por fuera Lo veo, lo veo Uff Bueno Tiene que haber uno dentro, eh Vale, este lo lleva todo Ya se iba crafteando la oca Ves, es que me tengo que quedar ahí full vigilando Pues, falta uno, eh Vicaré full Entra Eh, pilla, motosierra y eso Y me voy Eh, ¿vamos juntos los tres y nos pegamos una picadita? Eh, dale Gente fuera Voy Son muy pesados Escalera además no tengo, ¿no? Sí, hay gente fuera ¿Entran, eh? Sí, sí, sí Nos hacen puentes O nos ponen en el armario, algo hacen Quieren entrar Muerto ¿Qué pretenden entrar? ¿Con nosotros dentro? No, no entiendo cuál es la táctica Venga Ve un casco helado Uno deleteadísimo Otro lleva dos WTF, ¿dónde se ha metido? ¿Es a ti o eres tú? Maté, maté, maté ¡Hala! Una línea de piedras, qué rica Ahora ponemos full horno a quemar azufre y en un ratillo Los vecinos, bum, bum Va, va, va Está cayendo una airdro O la gasolinera Eh, eso era cuando cambiaron Lo de la SUV Eh, dejo la madera rápido y voy para allí Estoy full compo neto, así que sí ¿Me puedo pirar? ¿Me voy nomás? Sí, vete Toma, llévate el motopic, bro Pasa por la mía Voy bro, que estoy full compo Son dos tommy o tres tommy, cuidado Estoy llegando, Tore ¿Sabes por dónde está el pavo? Sí, encima mía Uno muerto, full dead Bueno, a ver ¿Tú eres la mp5 o tommy? Yo te siento Voy Muerto uno que iba con ballesta, creo ¿De dónde está el otro? Por aquí debajo con python Muerto lobo, creo que era este Vale, ya está, sí Acá está en vivo Muerto, muerto Era revolver Nice ¿Este lleva a tommy ese? Aparte de python ¿En island? Sí No sé, no sé Lo estoy yendo Sí, sí, tiene dos tommys Y la python Era en ello Bueno, chavales Vale, vale Aquí hay otro que tiene Este tiene que tener el arma por aquí Otra, a tommy Vamos para casa donde llevamos mucha arma Son full, full pesado Voy a esperar el de yo que hayo por esa casa No la ha matado al que te he dicho Y te ayuda Voy Mata uno Le da mucha Corto el otro Semi Y ando en caballo Como que lo veo demasiado oscuro Están picando Ahora lo veo todo muy oscuro El palutear de los cuerpos lo veo muy oscuro Se ha ido el caballo Morí en el ártico ¿Están matados? Sí ¿Cuántos son? Queda uno solo Vale, ha entrado en la caseta grande ¿Qué caseta grande? En la caseta Al lado del azul Va a entrar en la moto, ¿no? En el techo Muerto uno La caseta grande La que hay al lado del azul Uno muerto aquí Este lleva a Oka Sí, sí, queda uno dentro Creo que lo ha matado No, está aquí en el techo ¿Lobo? En el techo, no Casco es chapa ¿Techo? Techo, techo encima tuya Lleva dos Me ha guandeado Me ha matado full ¿Se ha tirado a luz de arte? No lo sé, no lo sé Se ha metido dentro creo O ha sido tú la puerta Se ha metido a él ¿Dónde está Nilen? Está en la caseta Al lado del azul Vale, la roja Estoy aquí dentro Guau, va lleno de compo Dentro Sí, eso es lo que tenía yo ¿Te looteo la Mpify? Estoy llegando Estoy entrando ¿Pero te looteo la Mpify él? Ah, no lo sé No lo sé No lo sé Me mató directamente Creo que no Creo Me looteo mi cuerpo Está adentro, ¿no? Sí Tiene tu Mpify Está ahí A la izquierda Me ha matado Mucho hit Mucho hit, eh Muerto, muerto full Fuego Vale, está ese en el otro lado ¿Te lo ha sacado él? Ya está He pillado ropa aquí Mató un grubero con el Oka Uno aquí detrás del contenedor verde De la recicladora Voy Y mi Mpify ¿La tienes tú? Sí Pillo el Oka Ten Cuidado Cuidado No puede Ok Mató uno Le puse como cuatro hit Cheto Cae y Wander Cae y Wander Uno lleva dos ¿Me levantas? Creo que acá no te pueden matar ¿Dónde estás? Aquí, aquí Aquí me tiene el... El torre Necesito jeringa Que me tiran uno A ti y un par, si no Tírale tú que yo me quedan dos Toma una Thompson Toma una Thompson O sea Madre mía Que cosa más mala, tío Morí, bro ¿Te mató? Morí, bro Buah, 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 buah Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Buah, chaval Que casi me vuela Dame jeringa Leila Ah, morí Joder, ese no lo he visto Tío, iba por el otro Vamos a volverse Uno por atrás, ¿no? Triple mocha muerto La maté, la maté, la maté La maté, la maté La maté He matado al de la Tommy Pero había otro en la colina, eh Y era compañero Morí, morí, morí Pero lo maté, lo maté No queda nadie ahora Si en la colina, vienen dos No los veo, eh El que te mató aquí En... Vale En la Polar No, no, me mató No, me mató de esta colina Se va a mochefist Voy a mirar los cuerpos, tú Bro, viven aquí en un 2x1 En un 2x1, eh Pues prepara ¿Está en el cuerpo o no? El mío... El mío está Vale, vale Viven en un 2x1, eh La MP5 me la han pillado, creo ¿Voy a hacer 4 pepo y le tiramos? Dale Vale Le voy a tirar las dos pares de cimientos, loco Se le va a caer la casa ¿Le tiro por puerto o por cimiento? Por cimiento, yo creo O sea, a ver 1, 2, 3... No, puede tener puertas de barata Tiene puertas de chapa Tiene puertas de chapa Tiene puertas de chapa doble Este es single Este no creo que sea Este no creo que sea Es single No sé, tú... ¿Tú habías dicho? Dudo mucho, dudo mucho que sea aquí No... No viven aquí entonces Pero se le ha escuchado code, eh He escuchado dentro si tiene code Buah, hermano, es que aquí hay mucho 2x1, bro Dentro si he escuchado code, ¿verdad? No sé, hermano Mira, ese lo han abierto, ¿no? Ese de ahí El de 20 Ok Creo que ponca No sé, bro He escuchado code No sé, como quieras Ahí mismo, ahí mismo Muro, bro, muro, ¿qué? Le damos a este Le damos a este Y le damos a otro Como quieras, bro Mira, le puedo... Le puedo mirar el de ahí abajo Ahí el que está en el río Pero... Le dejo poner el muro pequeño, bro ¿Qué tiene que ver eso? Le dejo poner muro ¿Y qué tiene que ver? ¿A quién? ¿Le dejo poner muro a quién? No entiendo lo que me queréis decir Que no tiene armario ¿No? ¿Se refieren? O es que no entiendo Tiene armario, tiene armario Pues le entro por puerta Toma explosiva ¿A este entonces? Sí Peto Está abierto Lo tiene abierto Hay puerta, eh, Peto Todo open Porque dejo la puerta ahí Mira, anatomi Piedra Ojo en las camas afuera Motopico Pillar lo más bueno Y vámonos Tío, fuera Si falta algo por pillar Lo pilla Caja del fondo Full ropa Nah Un pepo me voy a gastar Tira el armario El armario El armario sigue hermano Uff Leyla, llénate Fuuu el armario, bro Vale, salgo Espérate, tiro al aventaje Y estoy bloqueando Cuidado Que te calles Que te calles Coge todo Vale Hostia, lo de los hornos Sí, tenemos todo ya Está todo 100% Y... Hostia, hay mucho metal aquí Los hornos, eh Si no, por una puerta Y ahora venimos Hay una puerta de madera Ponla y ahora venimos De agua Ya está, ya está Estoy full ¿No te va a llevar Los hornos La madera? Ni nada Yo por bien encima Venga, tírale Ya está, si no hay más nada Pues tírale No Sí, pero a la casa le iba a poner una cerradura Más piojoso este ¿Cuántos huevos está este? Dos, ¿no? Uno, uno Sí, bueno, le metí uno para matarlo Igual lo fuéramos a matar igual Igual salió profit Igual salió profit No me dejéis mucho atrás Que llevo los pepados Sobrados, ¿no? Dos Sí Aquellos sí que tienen buena pinta, tío Los de abajo a la derecha, tío ¿Lo del río? Sí, tiene una pintaza, loco Eso después de cenar Les voy a meter ¡Bum! Pa' dentro Pero ya tenemos dos motopicos Igual la casa de este tipo Era muy noble, ¿no? Tenía como muchas cosas tier 2 Teniendo tier 1 Sí Ah Este se ha metido ahí Hermano, este es el de la EOCA El que siempre volvía a EOCA A esta mierda Puede ser Era un crío Se ha venido y ha dicho Guayurrami Un niño pequeño No Bueno, 3.000 de azufre Muchos crap Me gustan Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!